Las cifras reveladas por el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de Medellín dan cuenta que en los 31 días de octubre ocurrieron 63 homicidios en la ciudad, dejando ese mes como el más violento de los últimos tres años en Medellín. La mitad de las muertes son por enfrentamiento entre estructuras criminales, pero hay un porcentaje muy alto de muertes entre personas que son amigos, familiares y conocidos y son problemas de intolerancia, son problemas de violencia intrafamiliar, violencia contra nuestros niños y contra nuestras niñas. Entonces el tema es un tema cultural, respetemos la vida. Según la Administración Municipal, el 50% de estas muertes están relacionadas a enfrentamientos entre bandas delincuenciales. Por eso, los esfuerzos de la Fuerza Pública continuarán para contrarrestar ese incremento y capturar a los cabecillas. Asimismo, es de lamentar que un alto porcentaje de los crímenes ocurrieron por intolerancia y riñas entre amigos, familiares o vecinos. El llamado que yo le hago a la ciudadanía es, no puede ser que lo que empieza como una celebración termina como una tragedia, que lo que empieza como una fiesta termina en un velorio. ¿Y entre quiénes? Entre personas conocidas. En la actualidad, en Medellín, se mantiene la tasa de 22 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, promedio inferior a la tasa nacional. En octubre también se registraron nueve asesinatos de mujeres, en el año van 50. Seguimos de todas formas manteniendo esa tasa de 21 o 22 homicidios por cada 100.000 habitantes, por debajo de la tasa nacional, y la meta es seguir bajando. Este año en la ciudad van 468 muertes violentas.